Muy bien, seguimos en el aire de la radio en este miércoles 20 de abril de 2022. Estamos en el 91.1, estamos como siempre acompañándote con mucha música y con mucha información. Y vamos a seguir charlando y con notas, porque ya debemos tener el contacto seguramente, ya estamos generando allí el contacto, me dicen, desde la producción para charlar con una querida amiga de la casa, con la que ya hemos hablado en otras oportunidades, para en este caso hablar sobre la presentación que se va a realizar aquí en nuestra localidad de una obra muy, pero muy linda, muy interesante, con artistas reconocidos, renombrados. Y creo que ya tengo el contacto con Claribel Medina, la reconocida actriz, la querida actriz que ya hemos estado hablando en algunas oportunidades aquí en Impacto, aquí en el 91.1. Creo que ya tenemos a Claribel en contacto directo. Claribel, muy pero muy buenos días. Luis González, te saluda aquí en Impacto. Hola, mi Luis querido, ¿cómo te va? Muy bien, es un gusto estar en contacto con vos, Clary. Gracias por estar justamente charlando algunos minutos aquí en Impacto con nosotros y con la audiencia, por sobre todas las cosas, ¿no? Siempre, mi amor, siempre, siempre como ustedes, agradecida del espacio que nos dan y que ahora volvemos como una comedia. Ya hemos estado en Tialicó el año pasado. No pensé que iba a volver tan pronto, pero viste que la vida te sorprende. Así que acá estamos otra vez para encontrarnos con Nunca es Tarde. Exactamente. Nunca es Tarde es la obra que van a estar presentando aquí en nuestra localidad. Vos, por supuesto, nada más y nada menos. Junto a Arnaldo André y a Jazmín Laporte, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, mi amor, estamos en una función con ustedes el sábado, si no me equivoco yo tampoco. El sábado vamos a estar con ustedes en esta presentación de la comedia escrita por Guillermo Camblor y Sergio Marcos con Arnaldo y con Jazmín en una comedia diferente, familiar, divertida, cotidiana, que trata sobre estos encuentros donde siempre apostamos a seguir creciendo porque Nunca es Tarde, lo dice el título y ese es el tema de la obra, Nunca es Tarde para reconciliarse, Nunca es Tarde para conversar, Nunca es Tarde para soñar, Nunca es Tarde para empezar, aunque tengamos la edad que tengamos, así que vamos a llevar una comedia fabulosa, realmente fabulosa y diferente en el sentido de que te deja una enseñanza, te deja un aprendizaje o por lo menos te deja la preocupación de que si vos crees que es Tarde en tu vida para algo, nunca lo es. Realmente muy interesante. Realmente, recordemos, es el sábado a la hora 21, aquí en el Cine Teatro La Giralda, vamos a recordar que las entradas están en venta en el Centro Cultural y de Convenciones, pueden ya confirmar justamente su entrada ahí. Y lo que dice, digamos, en la venta, por lo que nos estás contando, tiene que ver con esto, ¿no? Con reírse, con emocionarse, bueno, con pasar un lindo momento que llegue, ¿no? Sí, sí, la obra es para divertirse, la obra es para reírse, pero tiene esta enseñanza que te comentaba, o por lo menos te deja esta preocupación o este pensamiento abierto a que vos le encuentres a la vida si estás decepcionado, si estás bajoneado, si estás triste, que esta obra, además de hacerte reír, te haga considerar que nunca es tarde para empezar otra vez, y que nunca es tarde para la sonrisa, nunca es tarde para nuevos proyectos, nunca es tarde para ponerse positivo, si hay algo que te dolió o te llenó de enojo, nunca es tarde para eliminar la soberbia de tu vida. Es una comedia realmente que tiene un mensaje muy especial, simple y cotidiano, por eso es una comedia que a mí me gusta, porque encara la vida desde lo cotidiano, desde lo diario. Exactamente, Claribel, y bueno, y están presentándola en todo el país, les está yendo realmente muy bien con esta obra por todos lados, ¿no? El jueves vamos a estar por General de Valle, el viernes vamos a estar en Cuencas de Nancó, el sábado estamos en Rialicó, y este fin de semana lo cerramos en América. Hemos estado por Entre Ríos, hemos estado por Paraguay, hemos estado en una gira que empezó el 11 de febrero, y bueno, generalmente todavía está empezando, o sea, están los primeros meses de gira, pero ya lleva dos meses girando, creo que los dos meses los cumplimos con ustedes allá, o los cumplimos la semana pasada, y muy contentos porque sí, porque es una comedia que anda muy bien, por suerte, con la gira, y espero que vaya mejor todavía. Exactamente, claro, y además también algo importante es justamente esto, el reencuentro ya de manera mucho más fuerte, más efusivo con el público, luego de, bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, yo igual ya estuve con ustedes el año pasado, en una apertura con otra obra de teatro, estuve, la verdad que, con ustedes, o sea que las cosas se van encaminando de alguna manera. Claro, claro, porque todavía en aquel momento, digamos, si bien estaba ya todo un poco más liberado, había todavía algunas restricciones, algunos cuidados más fuertes, hoy ya pareciera que estamos en una normalidad como la conocíamos, ¿no? Aquí por lo menos en La Pampa. Ajá, ajá, yo creo que todavía nos falta un poquito más, pero vamos camino a eso. Muy bien. Nos falta quizás la confianza de la gente, que a terminar de normalizar su día, ¿no? Claro. Su cotidianidad, dejar los miedos afuera, pero ya no creo que la gente está más relacada con el tema, porque básicamente casi todo el mundo está vacunado, entonces pareciera que los tiempos se han calmado un poco mundialmente, y la gente en cada laburo puede volver a su trabajo con practicidad y con normalidad. Muy bien. Claribel, bueno, y con un reconocido actor, con tanta trayectoria, con tanta historia como Arnaldo André, con una joven también como Jasmín Laporte, un elenco realmente muy lindo para que la gente disfrute, ¿no? La verdad que sí, son dos compañeros divinos, la comedia es bárbara, la comedia es para pasar un rato fantástico, las mujeres que lo aman a Arnaldo lo están esperando en cada teatro para abrazarlo, para sacarse fotos con él, todas las mujeres que lo han seguido a través de su historia de tanta telenovela, Jasmín con una fuerza tremenda como actriz, así que contentos y orgullosos de la obra, que te vamos que realmente, de verdad, la van a pasar fantástico. Muy bien. Claribel, te agradecemos muchísimo, te esperamos entonces por aquí, vamos a estar seguramente viendo la obra. Nunca es tarde, recordemos, este sábado a la hora 21 en el Cine Teatro La Giralda, las entradas están a la venta, anticipadas para toda la gente que ya quiera confirmarla. Te mandamos un beso muy, pero muy grande, ¿eh? Otro para ti, cariños enormes. Bueno, muchísimas gracias, y que, bueno, que siga todo tan bien como hasta ahora. Un beso grande. Bye, bye, mi amor. Claribel Medina, reconocida y querida actriz que va a estar aquí en nuestra localidad. Un gusto, como siempre, charlar con ella, con mucha deferencia, con mucho afecto, con una humildad, realmente muy, muy, muy piola.